Era un gobierno que estaba loco El prófugo Correa estaba loco Lo que había que hacer en este país, lo que hizo valientemente el presidente Correa Y es levantar las alfombras, sacar el polvo de abajo de las alfombras, sacudir Nosotros creemos que eso el presidente lo ha hecho inéditamente en el Ecuador Nadie lo había hecho antes, con valentía, con fuerza Era un gobierno que estaba loco Nosotros somos parte del proyecto, nosotros creemos en el proyecto, creemos en el presidente El prófugo Correa estaba loco Vamos a ser firmes con el presidente Correa porque confiamos en él y confiamos en el proyecto